Me hace falta la luz de tu mirada y sentirme bañado con su lumbre Me hace falta el fuego de tus labios para saciar mi dicha hasta la cumbre Me hace falta la luz de tu mirada y sentirme bañado con su lumbre Me hace falta el fuego de tus labios para saciar mi dicha hasta la cumbre Sin ti la inspiración me nace trunca, sin ti mi corazón muere de astillo Quisiera remontar el pensamiento, más falta tu calor, muero de frío Me falta ver tus originales formas para sentir la vida entre mis nenas Me faltan tus caricias y tus besos, me faltas tú para calmar mis penas Me hace falta la luz de tu mirada y sentirme bañado con su lumbre Todo, todo sin ti me causas mío, solo tú colmarás mi lucha entera Ven a mis brazos que me espero ansioso, ven a tornar mi invierno en primavera Sin ti la inspiración me nace trunca, sin ti la inspiración me nace trunca Muero de frío, me falta ver tus originales formas para sentir la vida entre mis nenas Me faltan tus caricias y tus besos, me faltas tú para calmar mis penas 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 Gracias.